Música Yo creo que ahora estamos viendo un momento mágico de acogida de este campo y un nuevo paso ahora que es la inteligencia artificial como una especie de asistente, una especie de copiloto que se ha denominado últimamente en internet es decir, yo lo comparo mucho con Clippy no sé si se acordará la gente pero en Word había un clip que te iba como diciendo cositas y tal pues claro, ahora de repente somos capaces de mantener una conversación de forma mucho más natural con este tipo de sistemas en 5 o 10 años me imagino que seguramente ya nos hayamos enfrentado a cosas como oye, pues las primeras regulaciones sobre inteligencia artificial quizás seguramente también tengamos los primeros coches autónomos la inteligencia artificial va a penetrar en muchísimos sectores claro, para mí uno que creo que va a ser muy bonito ver sus evoluciones en la salud la salud si lo entendemos como desde el punto de vista del diagnóstico o del prediagnóstico, pues seguramente la inteligencia artificial nos ayude a ver patrones que igual por ejemplo el ojo humano no ve o que igual un médico a las 8 horas o a las 6 horas está cansado pero una máquina en ese sentido no se cansa y puede ser precisa a lo largo del tiempo ese es un tipo de tarea donde seguramente la inteligencia artificial nos vaya a ayudar más a futuro pero si pensamos en el presente por ejemplo nos podemos ir a las historias clínicas y aquí te haces la pregunta oye, ¿cómo han tratado a una persona en un hospital de Madrid respecto a una persona en un hospital, no sé, de Londres o de donde sea? vamos a poder utilizar estas inteligencias artificiales para estudiar de forma globalizada la cantidad de documentos que es imposible que un ser humano o un conjunto de seres humanos procese en un corto periodo de tiempo te llevaría años estudiar ese tipo de información para mí el talento en cuanto se refiere a la inteligencia artificial es ser capaces de pasar de unos datos que por sí mismos no significan nada a relacionarlos, convertirlos en información en este caso la información tiene que ver con el contexto sobre el que se aplica ese algoritmo esa inteligencia artificial diversos sectores como la moda, el cine, la salud, etc. y luego eso lo transformamos en conocimiento aparte de que falta todavía mucha madurez en el campo e irá avanzando e iremos mitigando todos esos sesgos también hay que tener muy presente que la inteligencia artificial ya no es solo, digamos, de gente técnica ya no pertenece solo a gente técnica ahora hay que añadirle capas y una capa puede ser la capa ética, la capa social la capa económica, la capa regulatoria y eso se hace con equipos diversos claro, diversos en cuanto a origen, género, etc. pero también en cuanto a disciplina entonces cuanto antes empecemos a entender esa valía seguramente mejor salgan este tipo de sistemas sobre todo aquellos que vayan a impactar directamente a la población en la universidad la verdad que recuerdo bueno, los cuatro años que pasé digamos, estudiando el grado en Ingeniería Informática lo recuerdo como que cada vez éramos menos tengo un recuerdo de que empezamos pues siendo más o menos como unas seis o siete en una clase de 30 porque ya empezaban estos grupos reducidos a trabajarse en las carreras y claro, según fueron pasando los cursos me acuerdo que terminamos tres que veníamos de distintas clases en su origen y claro, pues al final éramos tres que éramos muy buenas o sea, luego te das cuenta, ¿no? de cómo el propio filtro hace que precisamente por todo lo que tienes que ir demostrando por el camino pues claro, las tres éramos unas máquinas a día de hoy la verdad es que con toda la divulgación que he hecho alrededor de la inteligencia artificial de la tecnología pues es verdad que hay mujeres y niñas también que ven en mí un referente y la verdad que me hace muchísima ilusión porque es algo que nunca te planteas hasta que de repente te llega el primer mensaje, ¿no? y te dicen, oye, pues he visto esta charla y me he apuntado a este curso gracias a ti o he estado en un curso y me han hablado de tu carrera y luego te he leído en internet creo que eso es de lo más bonito que te puede pasar y me acuerdo de una vez que una madre me vino con sus dos niñas y me dijo, oye, que sepas que la mayor se ha apuntado a informática, ¿no? porque te escuchó una vez hablando de inteligencia artificial creo que es lo más bonito y creo que es súper útil en el momento en el que conseguimos aterrizar los referentes a carne y hueso a chicas y y Gracias por ver el video.